Corazón herido, corazón partido, amor prohibido Que vas por el mundo dando mucho amor lo que llevas contigo Vendes ilusión, juegas al amor, a dónde quieres llegar mira cuánto has herido Vendes ilusión, juegas al amor, a dónde quieres llegar mira cuánto has herido Eres bien querido, eres bien amado, eres prohibido Ya no juegues más corazón, corazón herido Deja de jugar, deja de probar, justo prohibido Te maltratarás, te castigarás corazón herido Corazón herido, corazón herido Compartido, amor prohibido Que vas por el mundo dando mucho amor lo que llevas contigo Vendes ilusión, juegas al amor, a dónde quieres llegar mira cuánto has herido Vendes ilusión, juegas al amor, a dónde quieres llegar mira cuánto has herido Eres bien querido, eres bien amado, eres prohibido Ya no juegues más corazón herido, ya no juegues más corazón, corazón herido Deja de jugar, deja de probar, justo prohibido Te maltratarás, te maltratarás, te castigarás corazón herido Corazón corazón, corazón herido Corazón corazón, corazón herido Corazón corazón, corazón herido Corazón corazón, amor prohibido Corazón corazón, corazón corazón herido Corazón corazón, amor prohibido Corazón corazón, corazón herido